Excuse me, excusarme de no hablar italiano, pero no hablar español, se entiende. Nosotros venimos de una esquina de España, de Galicia, del noroeste, y nuestro pueblo está ligado al Atlántico, está ligado a las culturas celtas, pero está ligado a toda Europa por el Camino de Santiago, sobre todo. Y por ese camino nos llegaron muchas influencias. Y lo que vamos a hacer aquí hoy, pues es tocar nuestra música, que lo venimos haciendo desde hace 40 años, hacemos el próximo año. Sí, tantos, tantos. Algunos no habían recibido, algunos de los que están aquí encima. Desde hace 40 años, y lo que llevamos haciendo por el resto del mundo, como hoy aquí en este maravilloso festival del espíritu del pianeta, pues es la música que está ligada a la tierra, que es realmente lo que nosotros hacemos. La música está ligada a nuestra tierra, a nuestro país, a Galicia. Y queremos, en el tiempo que vamos a estar juntos, que os hagáis una idea de cómo es nuestro país a través de su música, de la música que nosotros vamos ahora a recrear para todos vosotros, y que esperemos que llegue aquí como un soplo desde el Atlántico. Que disfrutéis, y gracias por estar aquí, y gracias por este maravilloso festival. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!